Mi viejo amigo perdona que te moleste Pero hoy la suerte se me ha alejado Tú que conoces el problema suficiente Hoy vine a verte por si algo te ha comentado Tú sabes bien mi amigo que ella es lo único que tengo Me consta yo sé cuánto la amas No me encuentro sentido a mi vida si no estás Ten calma de pronto regresa Yo sé que pronto volverá Se marchitó el capullo de un clavel Un potro manso que se desbocó No comprendí su orgullo de mujer Amigo yo no encuentro explicación Lo lamento porque sé cuánto la quieres Pero así son las mujeres cuando creen tener razón Sin querer hacemos cosas que las quieren Después nadie las detiene en su firme decisión Dale tiempo aunque se aleje Porque si en verdad te quieren o tardar en su reacción Ya verás que pronto vuelve Te amará por siempre y sin ningún temor Te amará por siempre y sin ningún temor Para Pompeyo, Quijano, Aurora, Recoñito Querida Dura 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 Un paso firme se alejó calladamente Me vi impotente para evitarlo Paloma herida que se aleja tristemente Difícilmente vuelve al nido abandonado Yo fui el indiferente, el que nunca le creía Seguro muy poco la oías Machista prepotente, acostumbrado a ganar Muy cierto, tú nunca perdías Nada te hacía reflexionar De aquella fantasía nada quedó Que estoy solo, esa sí es mi realidad No sé cómo causé tanto dolor Amigo, ayúdame pa' descansar Ojalá que aquí en mis manos estuviera La solución de esa pena que te parte el corazón Hoy comprendo que tu intención fue sincera Ella una mujer muy buena que tal vez se apresuró No desmayes en tu espera Este amigo te aconseja No le niegues tu perdón Y es que si pronto regresa No le des tristeza, colmala de amor No le des tristeza, colmala de amor Ay, cómo sufrimos cuando se pierde lo que se adora Ay, cómo sufrimos cuando el camino es de soledad Ay, cómo sufrimos cuando el camino es de soledad Cuando el camino es de soledad Cuando el camino es de soledad No le des tristeza, colmala de amor